Y ahora, los chicharrones, perdón, los anticuchos de Acción Popular. Sus representantes de bancada recibieron duras críticas por ser considerados tibios y alinearse al aprafujimorismo en varias ocasiones. Su presidente es Mesías Guevara, actual gobernador de la región Cajamarca. Hace poco dijo que el incremento de la delincuencia en su región era culpa de los trujillanos y chiclayanos que vienen con sus malas artes y malas costumbres. Acción Popular asegura que no seguirán el paso de sus antecesores, pero afrontaron discrepancias entre sus integrantes en más de una oportunidad. El mismo Mesías Guevara dijo del Mundo del Águila, actual secretario general, que parecía la Jenny Vilcatoma de Acción Popular, e incluso que su partido se había convertido en un apéndice del Fujimori. A pesar de esto, ahora se presentan a elecciones y prometen que su bancada no será igual. Su presidente, Mesías Guevara, ha dicho voltear la página a los cuestionamientos. ¿Esto no le suena como un borrón y cuenta nueva? Veamos. Acción Popular fue uno de los cinco partidos que supuso el adelanto de elecciones en el Congreso. Pero aún así están participando. Su ex congresista, Víctor García Belaunde, estuvo en contra de la disolución y la calificó de golpe de Estado. Así, Víctor García Belaunde y otros congresistas de la bancada Acción Popular apoyaron la inconstitucional juramentación de Mercedes Arauz. Johnny Lescano, otro de los líderes del partido de La Lampa, fue denunciado por acosar sexualmente a una periodista a través de mensajes de chat. Aunque Lescano dijo que su teléfono fue manipulado y le atribuyó la responsabilidad a su personal de seguridad, no pudo escapar de las contradicciones. Y ahora pasaremos a volar la lista que nos han presentado antes que los anticuchitos se sigan enfriando. Una candidata a la región de Ancash, Eifilín Ríos Durán, denunció a un candidato de su lista por haberle pedido 15 mil soles a cambio de participar en una actividad de bienvenida al ex congresista Johnny Lescano. Además, 14 de sus candidatos han declarado haber sido demandados o sentenciados bajo cargos diversos, que van desde lo contractual y laboral hasta lo penal. 12 de ellos continúan en carrera. Estos casos van desde juicio por alimentos, violencia familiar, estafa, abuso de autoridad y otros. Y ahora vamos al Frente Amplio. Aunque ingresó al Congreso con diferentes alianzas, se terminó separando en dos, el Frente Amplio y el Nuevo Perú. ¿Y qué lista nos están presentando esta vez? Cinco de sus candidatos registran sentencias judiciales. Tres admitieron procesos por deudas de alimentos y otros dos fueron enjuiciados por delitos como abuso de autoridad. Y algo peor, uno de sus candidatos, Mariano Rosario Zúñiga, ha sido detenido por los delitos de cohecho pasivo y tráfico de influencias. El Poder Judicial lo ha sentenciado por recibir un soborno de 10 mil soles por parte del alcalde de Chupuro, en Huancayo, cuando era funcionario del Ministerio de Vivienda. Y hablando de miembros del Frente Amplio que están presos, recordemos que en 2018, Zacarías Lapa, uno de sus congresistas, fue sentenciado por aprovechamiento indebido del cargo y negociación incompatible por la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. El ex parlamentario recibió una pena de cuatro años, ocho meses y un día de prisión efectiva. Lapa benefició a dos postulantes para la contratación de trabajadores CAS en el proyecto especial Sierra Centro Sur. Además, dos ex congresistas del Frente Amplio fueron cuestionados porque sus familiares prestaban servicios para el Estado. Tres hermanos de Rogelio Tucto, representante de Huánuco, contrataron con el Estado en diversas municipalidades de esa región. Cuando le consultaron sobre el tema, Tucto respondió que ¿tienen derecho a trabajar? La misma suerte corrió María Elena Poronda, quien su hermano Juan Carlos Foronda cobró 9.000 soles al gobierno regional de Ancash en el 2018 por una orden de servicios. Cuando le preguntaron sobre su familiar, la ex congresista respondió que no sabía nada de él desde hace cinco años y que pensó que estaba desempleado. En el 2017, el ex congresista Humberto Morales fue duramente criticado por afirmar que su mamá le había enseñado una sola cosa, que las mujeres después de ser chismosas son mentirosas. Por esto tuvo que pedir disculpas públicas porque esos comentarios denigran a la mujer y tuvo una denuncia en la Comisión de Ética por parte de organizaciones feministas. Y el siguiente anticucho es de Patria Segura, un partido fundado en el 2013 por Renzo Rayardo, inicialmente con el nombre de Cambio 90. ¿Te recuerda algo ese nombre? Cambio 90 fue el partido con el que postuló por primera vez a la presidencia Alberto Fujimori. ¿Y quién es Renzo Fujimori? Digo, Renzo Rayardo. Un ex congresista fujimorista que asegura que ahora su partido no tiene nada que ver con fuerza popular. Sin embargo, en su lista de candidatos figuran varios postulantes relacionados al fujimorismo con dudosos antecedentes. La empresa de Rayardo, Ariana Publicidad S.A., le debe relacionar 129.000 soles desde junio del 2019. Cuando le consultaron sobre su deuda, dijo no sentirse avergonzado y que son atrasos que siempre se dan. Rayardo postuló a la alcaldía de Lima en 2018. Y aunque perdió, salieron a la luz una serie de acusaciones en su contra por deudas no pagadas. Una de estas acusaciones fue la de su ex asesor político, Germán Trejo, quien lo denunció en Texas, Estados Unidos, por incumplir un contrato. Entre los candidatos de Perú, Patria Segura, figuran algunos con sentencias por corrupción, defraudación tributaria, demandas laborales y otros líos. Uno de ellos, Fernando Sionis, fue excluido por el jurado electoral especial por no declarar un vehículo de su propiedad. Sin embargo, Sionis presentó una acción de amparo y veremos cómo va. Otro candidato, Rafael Santos, enfrenta una investigación por peculado. El proceso aún se encuentra en etapas de diligencias preliminares y ha dicho que las denuncias en su contra son una miseria política. Santos estuvo a favor del indulto fujimori otorgado por PPK e incluso lo hizo público a través de su cuenta de Twitter. Estos son los anticuchos de los partidos políticos que presentamos en el penúltimo episodio de La Anticuchería. Piensa en tu voto. Amigos, este espacio es de ustedes.